Bueno, Martín, un partido en el cual lo pudieron controlar desde el primer cuarto, no sufrieron tantas alteraciones por parte de Boca. Sí, el primer cuarto creo que marcó un poco el ritmo para el resto del juego. Igual, el otro juego está teniendo alteraciones, creo que dependemos mucho de meter la bola, pero eso creo que la mentalidad de hoy fue mucho más fuerte. Los momentos que nos metimos como mejor defensa y bueno, eso ayudó a que hasta el final fuera un partido relativamente tranquilo. ¿Se mantienen tranquilos también? Porque anteriormente cuando estuvimos acá de vuelta en el Palacio no la pasaron bien, ¿no? Justamente con Argentino Junín, hoy cambió y fue un equipo distinto de la cabeza por lo menos. Bueno, como hablamos la otra vez, estamos en un equipo en construcción. Son momentos, partidos y bueno, esperemos que cada día que pasa nos mejore, ¿no? Esto hoy usimos mejor de la otra vez, esperemos que siga así. Por el lado de Boca, ¿en qué lo viste flojo aún? No sé, nosotros sabíamos los puntos altos y tratamos de anularlo. No sé en qué punto fue flojera de ellos o un poco de mérito nuestro, digo, eso hay que analizarlo después. Ahora estamos calientes, la verdad no se alinece. Por último, ¿conviene Baurú? ¿Conviene Baurú? ¿Pero lo conocen de allí o cómo ven? Para mí, lo mismo ahora, estamos en la final, no podemos poder elegir, más cuando damos un paso de conseguirlo, ¿no? Así que ahora tenemos que estar cuantos de la cabeza para que venga y tratar de ser el mejor plan posible y estar listos para jugar.